Estas escenas siempre son muy difíciles de actuar. ¡Híjole, pobre Cristina! ¡Qué difícil situación! Yo no sé qué haría. Yo entraría y los... ¡Uff! Sí, no. Yo me les aventaría encima ahí como estaban, así... ¡Aaah! ¡Qué parte es nuestra cama! Pobre Cristina, es muy prudente y muy inocente todavía. ¡Ah! ¡Es que sí! ¡Sí lo quería! ¡Rodrigo sí lo quería! ¿Qué dices? ¡Sí! ¡Wow! De pronto volver a ver esto es como... Irme otra vez al momento... Pues sí, al momento que estaba viviendo Rodrigo en ese momento, que era su cumpleaños en la oficina en Limón con Chile. Y ya había pasado un tiempo de Mauricio, que Mauricio, pues... Mauricio, así el patán del vino. Este... Y entonces, pues nada, lo sorprende. Y sí, es... Pues es esto, de pronto otra vez... La ilusión, ¿no? Y el pensar que... Que sí, que quizás sí hay amor, o que quizás sí hay un... No sé, como una valoración también del otro lado, entonces... Pero bueno, al pasar el tiempo fue como otra vez caer un poco en lo mismo. Y que pasa mucho en la vida. No sé, cuántas veces no caemos, ¿no? En lo mismo con personas que... Que quizás no son las apropiadas. No le digas nada a Cristina, por favor, Esther. Ay, que... Que no eres gay. No, a ver, a ver. Que créeme que no sabes lo arrepentido que estoy de eso. Pero, Esther, generas la mentira no quedarme en la calle siquiera. Es muy insoportable, Esther. O sea, me cae bien viéndola afuera, obviamente. ¡Eso! 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 No, 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 por favor. Y me agarra, o sea, me agarra, me agarra de la cara, Esther. Muy luchado. Bueno, beso bien, entonces, ¿no? Por eso, tanto tiempo. Me hubiera cobrado más. Recuerdo que ese día, esa escena la repetimos ya serán unas siete veces. Entonces fue un poco interesante. Como que cada vez íbamos agarrando un poco más de confianza. Pero, ojo, Osvaldo y yo, fuera de la ficción, somos muy buenos amigos. Entonces creo que fluye un poco mejor la cosa. Pero yo le decía a Osvaldo ese día, creo que este beso es la culminación de casi 18 años de conocernos, ¿no? De esta amistad y demás. Y como dicen siempre, la realidad termina superando la ficción. No lo hemos hecho todavía en la realidad, pero en la ficción ya tuvimos esa oportunidad. Estas escenas siempre son muy difíciles de actuar porque estás en el set y según tú estás ahí actuando como muy sexy. Y siempre es muy raro, pero también es muy divertido. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? O sea, ya siento que hasta me puse roja. Pero me encanta, me encanta Graciela y me encanta que siempre trató como de explorar ese lado super sensual y super femenino. Y pues sí, ya, ya aquí tengo. Caminé ese camino, me encontré con su brillo. Esa es una verdad en mi siempre. ¡Suscríbete al canal!